Caterie, Rosley, atención a esto Era 17 años David Rosley, de Tura, que representa a la Segunda Higoba Palacio Santa Medina, 61, 60, 80 Ahí me encanta, aquí me toca fijar a pensar y moderar Miren, 1,60 y es del tipo cáncer Y por supuesto, el color que sale moda es el color rosado Ahí me encanta el color rosado Que practica muchísimo deporte porque me encanta el básquetbol Ahí está en la pasanela Los aplausos para nuestra candidata uno Ella es Caterie Rosley, Asensio Agrejo Sigue tena ¿Cuál va para ella? Porque la candidata es Caterie Rosley Vamos con nuestra candidata número 2 La preguntamos, ella es la señorita Caterie Lico-Jugia Caterie Lico-Jugia Caterie Lico-Jugia Esta canción excluida en la ciudad nacional Ándria Banda ¿Qué juez navide hements? Aún estás el favor Nuevo Noventa Se va Nuevo Noventa Noventa Se va Ne inklers Noventa any Deportes del Gólico, y ahora es Stephanie Mío, un tía, palmas a Stephanie. A continuación, público, voy a presentar con las sombrisas guardias labios y la actitud de autoridad, como decíamos, a nuestra candidata número 3 de esta noche, por dar los aplausos para recibir a Karen Xiomara Gómez Cercero, 17 años de edad, nació el 24 de agosto, y estudia Administración de Empresas, ella representa el barrio San Pedro, Karen Xiomara Gómez Cercero se considera una persona social y divertida, su meta es formal, su propia empresa consultora. Proyección al futuro, ustedes inteligentes, que hay que llamar a Karen Xiomara Gómez Cercero, campeona adulta de ustedes, en su clase. Gracias, Karen, los aplomos para que hay en donde pasáis muchos cantores madres de ella, que han sido en quien el sur, su propia empresa. 7 candidatos, nuestra señorita, Cecilia Coventina Villagas. Cecilia Cantor tiene 17 años, Escribiendo para milagros y lanzos en la Universidad de Guadalajara. Revolta al Instituto Santiago de Castro. Sus bebidas son 91 metros, 62 metros, 91 metros y 60 metros de estatura. Es el chino Ángel. Desde a la luz, a cantar, bailar y soñar. Sus bebidas son roncados, su deporte en el borde. En la final, el científico Gómez Senga, Javier, Coybal, Suga, Díaz, Lucia, Conestrino, Matricona, Baila, Crescia. Rápidamente, es el expectativo porque aquí está la señorita Arrizón, Adriana, Nicolás Hidalgo. En la ciudad de Cómodo, aquí está el 11. Estuve el 15, 2, 20, activa. Sus bebidas son, no hechas, 75, 85. Me gusta bailar. Es el deporte favorito. En la natación. Por el deporte ahora, Adriana, Nicolás Hidalgo. En el edad, 19 de año. ¡Ve! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Los músicos de las actividades ¿Su color favorito es el centro? Y por supuesto ¿Su deporte favorito? Este es Gordy ¡Gracias! 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 ¡Gracias!